Amor mío, te pido, te suplico, que nunca te olvides de mí, que siempre me lleves dentro de tu corazón. Mi amor, solo realicé este video para decirte que te amo y para suplicarte y pedirte que nunca me dejes, que nunca te olvides de mí, que quiero ser siempre el amor de tu vida, que quiero ser siempre el amor de tu corazón. Quiero pedirte ser siempre la estrella de tu camino, siempre iluminar todo tu camino con mi mirada, como siempre lo hago. Cada mañana lo primero que hago es pensar en ti, todos los días en mi vida lo único que hago es amarte, pensar en ti, quererte y darte mi cariño. Cada vez que miro al cielo, cada vez que suspiro, cada vez que pienso y cada vez que mi corazón late, pienso en ti, pienso en que quiero estar a tu lado, solamente junto a ti. Pienso en que quiero amarte todos los días en mi vida, quiero que estés junto a mí, siempre. Quiero que nunca me sueltes, quiero que me tomes de la mano y siempre me lleves por el camino del amor. Quiero que recuerdes mis palabras de amor cuando te sientes triste, cuando tengas tristeza en tu corazón, recuerda que te amo y que lo único que quiero es estar junto a ti. Quiero que cuando estemos lejos, recuerdes todas las palabras de amor que te digo. Quiero que cuando estés triste, sé que es tus lágrimas y recuerda las palabras de amor que te digo al oído cuando estamos juntos. Cuando estés triste, mira estos videos de amor y recuerda que siempre te amaré y que siempre estoy pensando solamente en ti. Cada segundo de mi vida no hay ningún instante que no te ame, cada instante de mi vida es un día lleno de amor solamente para ti. Sí, 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 mi vida, no hay momento que no piense en que te quiero y que te amo, en que quiero estar junto a ti, en que nunca quiero soltarte, que solamente tú eres mi querer, solamente tú eres mi amor. Y no hay instante alguno que no quiera estar junto a ti, porque quiero amarte y darte todo mi amor. Quiero simplemente darte todo lo mejor de mí. Te pido de todo corazón, con la mano en mi alma, que nunca te olvides de mí, que nunca te olvides que soy yo la que te ama, que soy yo la que te quiero, que soy yo la que te extraña, que soy yo la que quiero que estés junto a mí. Te pido que no te alejes, te pido que nunca te vayas, te pido que estés a mi lado siempre. Te lo pido por favor, mi amor, te lo pido y te lo suplico que seas tú el gran amor de toda mi vida entera. Mi amor, quiero que cuando estés triste recuerdes el día en que tú y yo nos conocimos, que recuerdes todos aquellos bellos y felices momentos que tú hemos pasado juntos. Quiero que recuerdes esos días donde hemos caminado juntos, tú y yo de la mano. Mi amor, te suplico, te ruego encarecidamente que nunca te olvides de mí, porque quiero estar junto a ti todos los días de mi vida. Te suplico una y mil veces que todos los días de mi vida me ames y me quieras. No hay niña de mi vida que no te ame y que no te piense. Quiero que sepas que cuando tú y yo estamos juntos, el mundo no importa. Que todo se detiene si tú estás a mi lado. Si tú estás a mi lado, nada más interesa. Cuando tú estés en la soledad, recuerda que te amo, recuerda que te pienso, recuerda que te sueño y recuerda que te anhelo. Recuerda que eres todo mi amor, que eres todo mi vida y que por ti soy feliz. Y que nunca te olvides de mí, te lo suplico. Es lo que te pido encarecidamente. Que jamás te olvides de mí, mi amor. Te lo pido por favor. Nunca, pero nunca, olvides que te amo, porque tú eres el amor de mi vida. No te olvides de mí, mi amor.